Quiero que presten su atención mis camaradas, por un momento voy a darles gaza a ver La triste historia que paso en el medio agosto, yo con tristeza y con dolor les cantare Pero un día jueves un 30 como a las 3, cuando la muerte se acercaba de un amigo